Jennifer López practica el baile del tubo como toda una extriper. La diva del Bronx reveló en un programa nocturno que está aprendiendo el baile del tubo para interpretar a una extriper en su nueva película. Según confesó la cantante estadounidense de origen puertorriqueño, ya tiene una barra de strip-testing en su casa. Jennifer se refería al papel que interpretará en su nueva película Ustler's, donde interpretará a una bailarina exótica, por lo que ya se encuentra practicando el arte del tubo. Jennifer López, quien es una experta bailarina, ha tenido que afrontar un nuevo reto en esta modalidad. El baile de tubo o pole dance. La cantante se está preparando para su próximo proyecto cinematográfico, la película Ustler's, en la que la cantante de 49 años encarnará una extriper. Es por eso que la artista está tomando clases con una bailarina, como reveló hace unos días en un programa televisivo, y gracias a su novio Alex Rodríguez, quien ha compartido un fragmento de la clase en sus stories de Instagram, hemos podido ver a la bella intérprete dominar la barra sobre unos enormes tacones. En el material audiovisual, la diva del Bronx lleva un mini short, un top y su melena corta. Tengo moletones en todas partes, dijo Jennifer López. Es muy difícil. Tengo mucho respeto por las personas que hacen la pole. No cabe duda que Jennifer ha estado bastante ocupada con todos sus proyectos, con los que, seguramente sus seguidores estarán encantados. López subrayó que el baile de barra involucra diferentes grupos musculares. Según reveló que la trama de esta historia gira alrededor de un grupo de bailarinas exóticas que viven en la ciudad de Nueva York, quienes a través de la seducción estafarán a muchos de sus clientes, entre los que se destacan inversores y directores millonarios que viven en Wall Street. Jennifer será la líder de esta banda de sensuales estafadoras. Sobre el trabajo que le ha llevado poder aprender a bailar el tubo, la cantante dijo, Es muy difícil. Respeto mucho a las personas que hacen el baile del tubo. Gracias por visitar tu canal Queimar Mix. Saludos.